Notimex, 1 de julio de 2018, 3 y 55 la selección de Croacia avanzó a los cuartos de final de la Copa Mundial de Rusia 2018, al vencer 3-2 a Dinamarca en dramática serie de penaltis, en su duelo de octavos de final disputado en el Estadio Nizhny Novgorod. Los anotadores por el cuadro croata fueron Andrei Kramarik, Luka Modric e Ivan Rakitic, mientras que por el 11 danés, marcaron Simon Kiara y Michael Krohn de Elib S. Ambos cuadros mantuvieron el empate 1-1 en tiempo regular y el extra. Luka Modric tuvo para darle el pase a su escuadra en el minuto 116 en el cobro de un penalti, pero el arquero danés Kasper Smeichel adivinó el disparo y detuvo. Ahora, se verán las caras ante el anfitrión Rusia en cuartos de final. Gracias por ver el video.